Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Dios me los bendiga a todos de corazón. Así que bueno, nada, hoy es un día especial. Hoy es 21 de septiembre, día de la primavera. ¿Pero qué pasa hoy el 21 de septiembre, Miguel? 21, último show de la Santa Fe. Bueno, la verdad que agradecimiento total. El 14 explotó todo y creo que hoy el cierre va a ser mucho más, así que no se pierdan. Creo que todavía quedan algunas entradas, puede ir por boletería o por la página del teatro. Así es. Muy poquitas. Quizás sos el último que compras, la última entrada. Así que te esperamos. Tremendo el show que tuvimos desde algo. Ahí está, estuvimos viendo unos videos. Así es, recién estuvimos mirando los videos y nada, una recorrida por tantas canciones. Y esta noche va a ser muy, pero muy especial. Así que nada, los esperamos. A partir de las 20 horas ya se abren las puertas. Pero te espero temprano para adquirir tu, tu, tu entrada. Así que... Otra cosa, Walter, que todavía no le vamos a ir, pero se viene. Sí, se vienen un montón de cosas grandes. Pero bueno, eso se va a encargar, Walter, ya de notificarla en cualquier momento. Pero si viene algo grosso, grosso. ¿Viste cómo dicen los grosos, grosos? Los grosos, grosos. Así que todo esto lo vamos a hacer posible gracias a todos ustedes. Y bueno, va a haber mucho más Santa Fe con mucho más artistas. Así es. Nos vemos esta noche, 21 de septiembre, Santa Fe en el Teatro Colonial de Avellaneda. ¡Abrazos!